Maike Casiero Para ver la esquina yo vendo la dosis que cura los tex Siempre con mi muñeco Y aquí el que se ponga imbrudente lo aquieto Vivimos fogón porque la percha asegura la muerte Y por eso guardé el miedo donde va la puerta al lado del correr con suerte Tengo de resaltar la olla y especies Cocinando droga de todo especies Roncando el matón como si tú lo fueses Tú eres un gatillero de seis meses Me tiran por las redes y nunca se asoman Duermete en las que son bromas Cuida tus pasas y tus maromas Que el plomo es menos de un segundo cuando te pillas desploma Recuerdo cuando empecé en dinero me interesé Me puse adelante a los meses muchos problemas y me estresé No tuve más opción me montí los pases Tengo enemigos entre amigos Loco por apuntarse a otro muerto conmigo Evita no quiero encontrarme contigo Ni darte 60 del pelo al ombligo Para ver la esquina yo vendo la dosis que cura los tecos Siempre con mi muñeco Y aquí el que se ponga imbrudente lo aquieto Vivimos fogón porque la percha asegura la muerte Y por eso guardé el miedo donde va la puerta al lado del correr con suerte Tú lo sabes no me la he hecho Pero tengo una receta cabrona Tu puta no se la he hecho Porque se la traga a toda la cabrona El miedo está en la punta de la pistola En el gatillo cuando lo presiona Articula grito y no razona Yo a mis enemigos les digo hola y les doy un tiro en la cara Algo que no te esperaba en tu vida tan programada Llegué corrones a llorar y le metí dos más por si va y se sanaba Putas que manchan mi cama Muere de ni tengo nada Todos lo saben mi almohada Me preguntan no se nada Y nadie me acompañaba Que estamos a circuito en el club Muchos no aguantan el show Que tengo lenta crack Maribuani coke Y se muere el que me toque Yo que vivo del problema Del producto de tu tema Madre que los pocos que yo tenga tu losela Te he jugado un tiro en la cara Se desapareció el brother Y tu apareciste con una quema Dica en la mano Aguántate dos por virao A nombre de Michael Cassiano Una sola familia La lealtad nos convirtió en hermano Nos fronteamo en vano Que se jodan fulano y sutanos Nos frontean de capo y son unos mamagranos Conectao los body, los dummy Con tommy latino Controlamo el planeta Tu puta quiere que le meta gordito Pide mi vereta Me quieren tumbar Soy el de la receta Estos perros nos sobran chuletas Yo tengo un flow de quileros Y parles pesos en caleta El precio es la L Ahora hago los fichus Moño esos tipos a las putas Que les gusta el fichu Ando con Gali y con Lizu Bajen en grupo Y más menos el bicho Los mando a ubicar con versecho con hincho Tengo ya tu carita en screencho Te picamo y te vendemo en tu barrio Como un pincho Me despejo en drogao Con pota me cachicho Moviendo la dosis con la corta encima Se muere el que habla de más El que nos discrimina El que sale puerco por naturaleza La envidia por dentro lo contamina Solo los lineas conmigo caminan Se cantan de fino pero desafinan Me tiran pero no atinan Te caiste y se va a caer Tu aquel que compira Aquí somos hermano LFNM Que en paz descanse Mike Cassiano Que nos cuide siempre por donde andamos Si te vira el otro día te comen los gusanos Estos monos no saben del palo Tampoco que le enganche el de banano Ando fofe y al lado mío el enano Somos pocos pero hay cojones y me demos mano Para ver la esquina yo vendo la dosis que cura los tex Siempre es con mi muñeco Y aquí el que se ponga imbrudente lo aquieto Vivimos fogón porque la por se asegura la muerte Y por eso guardes el miedo donde va la puerta al lado El correr con suerte Hey, me hice amigo de la muerte Pa' ver si corro con suerte Pero por si acaso también me traicionan Antes que me maten muerto quiero verte Dime donde va a meterte Si ya te tenemos ubicado Los tuyos van a socorrerte Y el que te vendió siempre para tu lado Aquí nadie tiene pana de pana Y zapatos en la Dolce y Gabbana Tu al que la han besado es rana Si no hay sentimiento hablamos mañana Hey, vendo dosis blanco de cama Yo tengo tu puta metida en mi cama Parago en la esquina buscando mi lana Te mato sin perco tu es notado de sana Ah, 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 ah Mike, que casino El malito señor Si fao hije puta Hey No, motherfuckin' un blon Está lindo, ven? Lisu John Lion Tú lo sabes no me la ha hecho El dulce en la casa No me lo hincho A lo que Versace Gambi Decian Cristian La Palacio Ella palmera en la casa Pa' la music La music Gracias por ver el video.